Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Otra producción de Mala Idea. Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy, día, lunes 6 de mayo, en mayo, ya Pablo Benavides, ¿cómo estás? Bien, Rocío, ¿cómo están? ¿Cómo están los auditores de País Lobo? Bien, pues aquí estamos ya con mucho frío estos días, lluvias, se vienen temporales por todos lados, como el temporal que le llegó al presidente Boric, donde bajó su aprobación. ¿Lo viste? ¿Fuiste a ver algo, Pablo? Sí, por fin baja la escala del 30%. Por fin baja la escala del 30%. Por fin. Es que era algo que ineludiblemente iba a suceder. No es una cuestión, una animadversión en contra del presidente y su gobierno. Son cosas naturales. Ya iba a caer por su propio peso. Lo que pasa es que se mantenía un elemento, una votación de base fuerte, que era el 30%, 32%, que se mantenía manteniendo la última semana, en el último mes, diría yo, porque el Boric está entre el 30% y el 40% desde marzo del 2023. ¡Ojo! Y podríamos decir incluso desde fines del 2022, que Boric ya viene este porcentaje del 30%, 40%. Esto no es nuevo. Esto ya se resta ya por casi dos años. Es muy gracioso porque con la Alicia Vesperina, todos los lunes revisábamos la Academ, y en la aprobación previdencial decíamos, oye, como que se quedó la aguja pegada y no subía ni bajada. Así como con suerte dos puntitos para arriba, dos puntitos para abajo, y de repente cuando hablaba el presidente en alguna cuenta pública o algo por el estilo, subía unos 8 y después volvía otra vez. Y ahora es primera vez que baja 6 puntos y bajó de los 30. Entonces fue como, guau, ¿qué pasó aquí? Sí, claro. Y ahí tiene que ver, claro, en esas subías pequeñas tiene que ver con alguna agenda de algún tipo, alguna actividad de anuncio, por ejemplo, el tema de los juegos panamericanos. Cierto. Que ahí llegó un porcentaje un poco más alto. Pero tiene que ver con cosas muy puntuales que tiene que ver más que con la agenda del gobierno de demostrar de hacer cosas y que al final no resultaban tan exitosas, otras sí, otras no. Pero en términos generales lo que golpeó fuertemente ahora a Boric fueron sus, no únicas, sino varias frases desafortunadas, podríamos denominar así, donde parece el mejor de los deportistas olímpicos, poder girar el aire de estas veces en un poro salto. Creo que eso le ha pasado a la cuenta, porque tú te puedes decir, tú puedes decir que te equivocaste en algún planteamiento, o decirte que a lo mejor tu idea de querer hacer algo por una idea puede haber estado equivocada y necesitas otra idea para poder hacerlo mejor. Pero tienes que justificar ese cambio de paradigma o cambio de pensar. Pero cuando tú ya reniegas de ni siquiera haber enarbolado la figura del perro matapaco, que el perro no mató nunca un paco, es más que nada una figura alegórica, cierto, algo que no... Es un símbolo, como tantos símbolos hay de lado y lado, eso ya termina de socavar a un porcentaje de su afición que estaba más dura. Estaba más dura, le está guiando solamente la secta. ¿La secta? ¿A qué te refieres con la secta? La secta de adoración a la figura del presidente, porque ya ni siquiera estamos hablando de un apoyo transversal a la gestión de gobierno, sino que ya solamente el porcentaje que le estaría guiando es a su figura, ¿no? De ser un presidente joven y los atributos de la personalidad que algunos son positivos, los positivos lo mantienen un poco a flote. Pero no descartemos de aquí a fin de año que tengamos un Piñera 2 en cuanto a bajos porcentajes de aprobación. Y eso podría significar nuevamente una crisis institucional compleja de salir. Oye, tú me preguntaste todo esto, Sebastián Piñera, ¿cuánto era lo mínimo que había obtenido el presidente Piñera? Y aquí estoy viendo, 9% fue lo más bajo que obtuvo a principios del 2019. 9, 10 y también el 5 de marzo del 2021. Ahí fueron los momentos más bajos del presidente Piñera. Y eso se traduce después... Mira, lo importante de esto es que esto se traduce después en la intención de voto del ciudadano. Esto no es solamente evaluemos bien o haremos mal al gobierno y su presidente, sino que esto después se traduce en intención de voto. Recordemos cómo le fue a la oposición en las últimas dos votaciones antes de que Javier Bolich fuese gobierno. Y cómo impactó la mala gestión del gobierno y las malas decisiones en lo que afirieron a ser las últimas dos elecciones, que fue el previsito de salida y la elección de consejeros constituyentes del segundo proceso. La elección de salida del primer proceso, la elección de consejeros constituyentes del segundo proceso y el previsito finalmente de salida del segundo proceso constituyente. Entonces, ojo, estas van a ser las primeras elecciones intermedias de Boris, donde se van a elegir alcaldes, consejales, consejeros constitucionales y gobernadores. Vamos a ver cómo sale la coalición que va ahora desde la democracia cristiana al Partido Comunista. Sí, interesante. Está ahí cómo se van dando los resultados. Para ver qué es lo que va a pasar después en las elecciones, que ya las carreras están bastante desatadas a nivel local. No sé si has visto tú algo de eso, pero lo que sí vi fue un reportaje que hiciste respecto a las horas extraordinarias dentro del municipio de Osorno, Pablo. ¿Has tenido algún feedback, algunos comentarios al respecto de esto? Mira, partamos por el principio. Cuéntanos un poquito de qué se trató este reportaje, que sacaste dos tandas, si no me equivoco. Sí, fueron dos tandas de unos días de diferencia. Me da mía hace bastante tiempo que distintas personas me han comunicado que habían ciertas irregularidades en el pago de asignaciones de bonos e incentivos y les parecía llamativo alguna obra extraordinaria que se estaban pagando ciertos cargos de jefas. Yo paso harto tiempo. Yo en realidad, por más que alguien me diga que investiga esto, eso me tiene que llamar la atención y realmente tiene que haber algún interés de mi parte. Pero primero quiero hacer un disclaimer, como le llaman en inglés. Ya, a ver, cuéntanos tu disclaimer. Porque han habido muchas rumores y cosas. Yo no voy a ser candidato al Consejo Municipal, ni nada por el estilo. No apoyo ninguna candidatura de ningún candidato alcalde, que quede claro. Y soy independiente, no me grito en ningún partido. Ya. Entonces, para ciertas personas que trabajan en los medios de comunicación, algunos han sido dueños, que son actores de dueños de radio, quiero dejarles claro eso, que soy una persona independiente y quien investiga solo con el ánimo de fiscalizar los actos del Estado, ya los actos de corrupción. Eso. Ese es mi disclaimer. Continúa. Oye, ¿me puedo apoyar en tu disclaimer y hacer el mío? Sí, por favor. Ya, yo tampoco voy de candidato a nada. En algún minuto lo pensé, pero por ahora me mantengo aquí, solamente aquí, en PaisLog. Así que también hago misclaiming. Ah, pero no soy independiente porque sí milito en un partido. Pero eso ya varios lo sabían. Así que lo dejamos establecido para que nos pongamos dentro de esta conversación, pero hasta el minuto también estoy viendo por quién voy a votar. Ya, Pablo, dale entonces. Ya, muy bien. Sigamos. Entonces, punto aparte, seguimos conversando. Punto aparte, seguimos. Entonces, el día domingo de la semana pasada, yo en un tiempo, un poco de tiempo libre que tengo, me pongo a revisar las planillas de pago que están publicadas en el portal de transferencias activas, Pablo, ¿te escucho un poco lejos? Quizás estás tapando el micrófono. ¿Ahora sí? Ahí te escucho mejor. ¿Ahora sí? Sí, ahora te escucho. Dale. En el portal de transferencias activas del municipio de Osorno aparecen las remuneraciones por dos meses. El personal a contrata, el personal a honorario, el personal de trata, el DAEM, el salud, etc. Y me pongo a revisar el personal de planta y a contrata de la municipalidad de Osorno, fuera de lo que vendría siendo el departamento de salud y el departamento de educación. Me doy cuenta que se están pagando una cantidad estratosférica, porque es la palabra, estratosférica de horas extras a distintos funcionarios, sean jefaturas o funcionarios que sean auxiliares, que sean funcionarios que ya ven la parte más operativa. Y hice un primer reportaje dando a señalar estos primeros hallazgos. Y aquí me voy a tus números, a tus números, dices, son impactantes. La suma total de horas extras trabajadas por el personal de planta ya contrata a cien de más de mil horas en un solo mes, lo que se traduce en un gasto total de 156 millones por este concepto. Me pregunto, Pablo, si ahora con las 40 horas vamos a sumar 40 horas por cada una, o sea, una hora más por cada uno de esos trabajadores. Claro, ahí está, claro, esa puede ser una opción, pero voy a ir a eso del tema del gasto del horario y del estado eficiente y todas estas cosas. Pero lo segundo, dije, ¿qué pasa si retrocedo en el tiempo? Porque solamente analicé en marzo del 2024. Si me voy atrás, a un año, ¿a cuánto estamos sumando? Y ahí está la cifra. En un año, de marzo del 2023 a marzo del 2024, el municipio de Osorno ha desembolsado la única suma de cerca de 1.200 millones de pesos al año solo en pago de horas extraordinarias, lo cual es alarmante, no solamente por el hecho de que se esté haciendo un mal uso de los dineros públicos y que podrían ser utilizados en otras actividades, en otras faenas, o bien se les podría dar esas horas extras en carácter recompensatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de los servicios públicos, cuando un funcionario solicita hora extra, esa hora extra se le devuelve al funcionario. En días libres, en un día más de vacaciones, etc., se le devuelve al funcionario. No se le paga esa hora extra por un tema de eficiencia del horario público. Pero la, ¿a qué voy yo? Es que a lo mejor queda, porque como son muchas horas, incluso a cargo de jefaturas, donde en un año, en las direcciones de los departamentos de la Municipalidad de Osorno, se embolsaron más de 100 millones de pesos solo en horas extras. Estamos hablando de que hay funcionarios como el administrador municipal, que tiene un sueldo promedio, aparte del que ya gana, que va entre los 2, los 4, hasta los 5 millones de pesos mensuales. Adicional a eso, recibe cerca de 1.300.000 pesos mensuales solo en horas extras. Y así hay otros grados funcionarios, altos funcionarios del municipio, que reciben estas horas extraordinarias, estos pagos, ¿cierto? Que a lo cual podríamos decir, se estarán pagando. ¿Cuál es lo que... ¿Quién autorizó estas horas extras? ¿Bajo qué criterio? Ya que la Contraloría, en diferentes dictámenes, ha señalado de que tienen que ser cuestiones muy excepcionales, muy justificadas para que un funcionario realice una hora extraordinaria, sobre todo en el caso de la jefatura. Y tenemos jefaturas que tienen horas extras entre 60 y 80 horas extras al mes, lo cual es preocupante. ¿Y no? ¿Se estarán haciendo esas horas extras? ¿Se estarán haciendo esas horas extras? ¿Se estarán... ¿Cuál es la justificación de esas horas extras? ¿En qué ha impactado que ese funcionario haga esas horas extras en la comunidad? ¿Ha habido una mejora en la gestión municipal? ¿Vemos nuestras calles? ¿Somos Dubái? ¿Osono se ha convertido en Dubái gracias al pago de mil millones de pesos en horas extras al año? No sé. Esa es la preocupación que se puede desprender de la segunda parte y no final, porque todavía quedan algunas cosas que voy a enseñar después al final de esta entrevista sobre este pago de horas extras. Y entonces, esa es la preocupación. Hora extras a cargos directivos, cargos de jefaturas, y ya no me quise meter con los funcionarios que uno ve día a día la ventanilla, porque esas personas prácticamente de verdad hacen su hora extra. Pero la jefatura y los directores que hagan hora extra bastante cuestionable, no solamente desde el punto de vista del erario del municipio, sino éticamente. De todas maneras, y nosotros habíamos revisado esto con Roxana, ella es abogada, que estábamos viendo justamente el tema de las horas extras y lo habíamos tocado en un Política Podcast anterior, y donde están por fuera de lo que se puede hacer dentro de la ley, y aparte estaban separadas entre diurnas y nocturnas también las horas. No, es bastante extraño La Contraloría dice que no hay problema si un funcionario llegas a hacer 40 horas diurnas, que son de día, ¿no? ¿Cuál es el problema? Cuando le sumamos las horas nocturnas, y ahí la Contraloría en los dictámenes ha hecho que los municipios hacen una interpretación mañosa de la ley. Ya a ver, ¿por qué? Y es donde caen las irregularidades, porque un funcionario que te hace 40 horas mensuales, es el máximo legal, por ejemplo, bajo el código del trabajo. Ellos tienen el estatuto administrativo, entonces es distinto, pero se puede ponderar de la misma manera la cantidad de horas. Entonces, por ejemplo, una persona normal en cualquier trabajo fuera del estado, fuera del municipio, puede llegar a hacer 40 horas extras al mes, máximo. Estamos hablando de entre una o dos horas extras por jornada de trabajo adicional por día al mes. En cambio, en el municipio tenemos funcionarios que entran a las 8 de la mañana, salen a las 5 de la tarde, hacen una o dos horas extras hasta las 6, 7 de la tarde, más horas extras que hacen los días en horario nocturno. Algunos en horario nocturno se pueden nominar en días sábados o después de las 6 de la tarde. Entonces yo me pregunto, la municipalidad, yo que sepa, no tiene después de las 5 o 4 de la tarde. Ahí quizás, voy a ser un poquito abogado al diablo, y qué es lo que pasa, de repente hay muchas juntas de vecinos también que hacen reuniones y las personas que trabajan en horario normal, en horario de oficina, los momentos que tienen para reunirse con sus respectivos juntas de vecinos son quizás en este horario nocturno, después de las 7 de la tarde y pueden haber algunas jefaturas que vayan a estas reuniones de juntas de vecinos donde respondan, quizás, puede ser o no. Pero Rocío, hay casos de jefaturas que hacen, una jefatura gana por lo menos entre 2 o 4 millones de pesos, dan los bonos que reciben 4 veces al año, que son trimestrales. No estamos hablando de cifras menores, está bien, un profesional debería ganar eso y quizás más, pero si lo comparamos con una persona que trabaja fuera del aparato municipal, ese funcionario de una jefatura está ganando 5, 6, hasta 7 sueldos mínimos. Hay directores, hay directores, hay directores, porque ahí está juntando dos cosas, una es si los sueldos que se están pagando dentro del municipio están acorde a lo que el mercado debería estar pagando o no, porque una cosa es el sueldo mínimo y otra cosa un... Hay directores, hay directores de departamento que están ganando entre 4 y 6 millones de pesos, más horas extras, más los bonos e incentivos, o sea, más allá de atacar el problema de cuánto están ganando, es ético que un jefe de departamento y muchas veces es designado por el propio alcalde o depende en ciertos casos de la voluntad del alcalde para estar en su ejercicio, por ejemplo, el jefe de gabinete del alcalde tenga por medio entre 50 y 60 horas extras, es una función pública, no estamos pidiendo que regale, pero sí que compensen, pueden compensar perfectamente, es decir... Ahí, por ejemplo, en ese cargo en particular, a mí no me parece que sea como de que tenga hora extra, yo lo que entiendo es que los cargos de gerencia, por ejemplo, estaban bajo una ley anterior. Ahora, debo reconocer que me supera esto de la administración, o sea, el estatuto administrativo y el laboral aparte. Primero, no me gusta que exista esta diferenciación, creo que debieran ser todos iguales y no debiera estar esta diferencia entre el laboral y el estatuto administrativo. No entiendo cuál es la raíz de que se haga esta distinción. Y segundo, tampoco entiendo por qué una persona que tiene un alto cargo debieran pagárseles horas extras si generalmente se les paga en función de las responsabilidades que tienen y esas responsabilidades que tienen incluyen que tengas que hacer trabajo fuera de los horarios. A eso voy, justamente. Eso entienden. Más allá de una responsabilidad administrativa, ellos también, muchos de estos cargos también tienen ciertas responsabilidades políticas a la hora de ejercer sus funciones. Entonces eso, bueno, la diferencia entre el estatuto administrativo y el estatuto del código de trabajo se hace porque no es que el funcionario municipal tenga un estatuto distinto, esté por sobre un trabajador, sino que tienen ciertas garantías que tienen que tener un trabajador que, bueno, y en realidad el trabajador del Estado a grandes rasgos es un trabajador precarizado. Por ejemplo, muchos de los que trabajan con boletas donarejos para el Estado, los que están a contrata, están año a año esperando ver si se les va a renovar su contrato. Es que eso no tiene ningún sentido, Pablo, no tiene sentido de que tengamos personas inamovibles que están esperando ahí y ya llevan cierto tiempo que no las pueda sacar porque no están haciendo un buen trabajo y personas que están haciendo un buen trabajo que no las puedas poner porque está el cargo ocupado por otra persona que no está cumpliendo las funciones. Bueno, si esta lo llevamos a una discusión más grande, muchas veces se ha pedido la modernización del estatuto administrativo y la modernización del sistema público. Lo que pasa es que muchas veces las instancias de modernización han implicado también problemas de vulneración de ciertos derechos laborales. Entonces, ahí hay una mezcla de cómo hacemos. Por ejemplo, el tema de estos de los funcionarios a la contrata, que es lo principalmente. La mayor cantidad de funcionarios del Estado son a la contrata y no tienen las mismas garantías que tiene un funcionario. Es como, a ver, si lo ponemos en el mundo normal, es como cuando se hace un edificio que está el trabajador que trabaja directo para la empresa dueña del edificio y el trabajador que trabaja para el subcontratista. No reciben el mismo sueldo aunque hagan el mismo trabajo. Pero eso está mal. Ahora, el problema está en que también hay que evaluarse que los beneficios que tienen las personas que trabajan actualmente en el Estado y que tienen ese puesto están también acordes. Ah, porque somos todos los que estamos pagando a esas personas que están ahí y quizás esos beneficios que se estaban obteniendo eran para una forma de trabajo como se pensaba antes, no para lo que nosotros tenemos ahora en lo que se espera en una fuerza laboral. Es que tú mismo apuntas por el beneficio del trabajo. El beneficio para el trabajo privado es para el privado para que pueda obtener un sueldo, un salario de acuerdo a su trabajo. En el sistema público nosotros les pagamos nosotros, los contribuyentes, las personas pagan sus impuestos para que el Estado los gaste de manera eficiente y para que el funcionario haga un trabajo en beneficio de la comunidad. ¿Qué significa eso? Que si yo gasto aproximadamente, lo voy a poner en estos términos un poco exagerado pero para que se entienda, yo gasto el año aparte de los sueldos, los bonos, los incentivos que ya una cifra es bastante importante, gran parte del monto que reciben los municipios se gastan en recursos humanos. Yo aparte de eso le agrego cerca de 1.200 millones de pesos al año para que hagan una mejor gestión porque pensemos de buena fe, no deberían haber calles inundadas, no deberían haber problemas de tránsito, no deberían haber problemas de seguridad, o menos, no deberían haber problemas, por ejemplo, fiscalización a las empresas del tema del corte de suministro eléctrico, entonces, todas esas cosas que uno dice, ya, si yo estoy pagando 1.200 tiene que estar justificado, si tú lo ves hoy día en un sorno, no se justifica ese pago, en términos, lo estoy agrandando, el argumento para que se entienda, no se justificaría ese pago de 1.200 millones de pesos aproximadamente al año, no la extra, los funcionarios de planta y de contrata del municipio en una mejor gestión y calidad de vida de los vecinos. Es que, claro, yo creo que hay cosas, que hay dos cosas distintas, una es cuando tú ves un problema, ¿cómo lo resuelves? Hay problemas estructurales de la ciudad que de repente son más complejos de resolver porque requieren fondos que van más allá de lo que el municipio maneja. Ponte, tú hablabas del tema vial, hacer un puente es carísimo, necesitas gestión del alcalde que esté metido en las orejas de los distintos seremis y ministros para que nos entreguen los fondos para poder hacer lo que se requiere. Entonces, ese es lo estructural, pero yo veo cosas también y apoyándome lo que tú estás diciendo que son muchos más de la gestión propiamente municipal. Por ejemplo, vemos temas de luminaria, ¿cuánto se demoran entre que tú entregas la información y como vecino vas y dices, sabes que tengo problemas de luminaria en que te las cambien efectivamente? No, mira, te voy a poner otro ejemplo. Ya, pero déjame mirar, es que si las luminarias que están ya no tienen repuesto porque esa es una de las cosas que dan, entonces vas y lo haces. Otro de los temas que te quiero dar, por ejemplo, nosotros íbamos a una junta de vecinos que nos llamaron como País Logo y ustedes pueden revisarlo, que tenían el problema de los pastizales al lado, ¿ya? Posible foco de incendio. ¿Y cuál es la respuesta que te están dando desde el municipio? No, es que eso es privado y no se puede, pero si tú ves qué es lo que está pasando en otros municipios, por ejemplo, en Temuco, ahí sí estaba el decreto alcaldicio, no sé si es decreto, aquí, ayúdame con la palabra, no es un decreto, es un, ah, se me fue la palabra, pero es una ordenanza. La ordenanza municipal decía que tú efectivamente tenías que tener tu pasto cortado y multan a las empresas y a las distintas personas, personas naturales también, que no están cumpliendo con este reglamento. Entonces, existen formas de que tú puedes hacerte cargo como municipio de este tipo de ordenanza donde el vecino llama y tú puedes fiscalizar y multar. Y eso no es tanta plata, pero sí es gestión. Tenemos unas altas horas extras, tenemos un tremendo cantidad de equipos y no se está haciendo. ¿Y sabes qué es lo más grave, Pablo? Que esto lo hace carabineros también, o sea, no es solamente el de la Junta de Vecinos, sino que cuando se identifican focos problemáticos, carabineros a través de la MIC tienen que entregar esto y informan a la municipalidad, les mandan la información donde ven posibles focos de que les faltan las luminarias, que les corten el pasto porque son posibles focos de emergencia. ¿Y sabes cuál es la respuesta de la municipalidad? Y no hay respuesta, pues Pablo, no la entregan ni la respuesta ni los carabineros, entonces ahí estamos mal porque los funcionarios que les están pagando horas extras, que están pagando más que el resto, no están respondiendo a las necesidades urgentes de los vecinos, ni siquiera las de carabineros. Entonces, ¿qué estamos hablando? Mira, te voy a poner un ejemplo más fácil, horas médicas. Ya, pero eso no es fácil. Es fácil, mira, hagamos un cálculo, no contemos los 200 millones de pesos, contemos la mitad, 600. Ya. 600 pesos a la año. Tú sacas las listas de espera, la mayor cantidad de listas de espera que hay, obviamente que tienen que ver con operaciones, pero también con atenciones médicas de especialistas, ¿ya? El sistema público de atención primaria puede contar con especialistas y cuál ha sido siempre la excusa de los municipios para no contratar especialistas es que no hay recursos para hacerlo. Si yo sacara de los 1.200 solamente 600 millones de pesos para contratar especialistas, por lo menos tendría dos, tres o cuatro especialistas, dependiendo de cuánto gana, porque gana un monto importante, en el año para atender incluso y llegar a descomprimir el sistema de atención del hospital en cuanto a patologías que tienen, por ejemplo, y podrían ser atendidos, por ejemplo, en el CRD, está ahí en César Elcía al frente de la técnica alemana. Pero más fácil, Pablo, o sea, ni siquiera necesitas de repente los especialistas sino con buenos médicos de familia que sean capaces de entender la historia integral de las distintas personas y poder ir haciendo el seguimiento, porque hay muchas cosas que los especialistas... Sí, pero hay patologías que son más complicadas, por ejemplo. Nosotros tenemos alta tasa de enfermedades de muerte prematura, que si me quiere decir esto, muertes por paro cardíaco o por enfermedades cardiorrespiratorias. ¿Qué se pidió? Se han pedido cardiólogos para la ciudad, se han pedido expertos para el tema de la enfermedad respiratoria y se han pedido, sobre todo, profesionales para las personas con adultos mayores. Hay también un hombre de esa especialidad que en este momento no me acuerdo. Sí, ahí te puedo apoyar en el caso, por ejemplo, de que el profesor no tenga pediatras broncopulmonares. Acá no hay pediatras respiratorias y una sola. Pero es un ejemplo como muchos otros y podemos tomar la pata y hacer un montón de cosas. El fondo principal de esto se justifica en ese pago de horas de la jefatura y de las direcciones de servicios sino que esos recursos se pueden utilizar en otras cosas y siempre que la excusa ha sido no hay recursos sumemos 1.200 millones de pesos al año en hora extra solamente en estos dos departamentos personal de contrata y personal de planta solamente en el municipio. Si lo multiplicamos por 3, 4 años de la gestión que ahorita estamos hablando de 4.000 millones de pesos en su gestión con 4.000 millones de pesos en el municipio de Osorno ya hubiera subsanado la construcción del Liceo Carmela Carvajal de Osorno. Bueno, ese es un dato bastante concreto que no... O sea, podrían haber pagado la multa y no haber seguido acumulando por ejemplo también. ¿Cuál es el uso eficiente de los recursos del municipio? ¿Es gestión? Sí, es gestión pero también tiene que ver con un marco político y tener criterio a la hora de usar los fondos que son de todos que no es del alcalde son de todos los fondos y todos quieren una ciudad mejor y lamentable de que tenga que vivir un ciudadano hace una función fiscalizadora que debería competir al consejo municipal específicamente y esto es una tiradora para el consejo municipal debería estar fiscalizando que los recursos del municipio se estén asignando de manera correcta con probidad y con eficiencia Bueno, nada que decir ahí Pablo totalmente sumarme a tus palabras de que ojalá las próximas personas que escojamos para que nos representen dentro de la alcaldía y el consejo sean tengan ahí un poquito más de dientes para fiscalizar creo yo Bueno, llegamos al final del programa Pablo Ah, quiero decir algo también Date los últimos minutos que yo también tengo dos anuncios al final así que dame con los tuyos Estos antecedentes le llegaron a los diputados del distrito 25 pero hay un diputado en especial que es demócrata cristiano que parece que cuando es bueno para criticar cuando hay problemas de corrupción en municipios del otro lado pero cuando hay problemas del municipio de su sector parece que es mejor guardar silencio eso es lo primero O atacar un border por Twitter Sí Y lo segundo es se viene una tercera parte que tiene que ver con asignaciones y bonos millonarios no solamente con el pago trimestral que son cuatro veces al mes se han extendido hasta siete meses al año estos pagos sino que estamos hablando de bonos e incentivos que incluso superan los seis millones de pesos en algunos funcionarios en el mes de noviembre Ojo con eso Buenísimo Oye, yo te tengo dos invitaciones Una es el día miércoles 8 ahora ya en un par de días más porque a las 5 de la tarde Ataraxia va a llegar a tu barrio ¿Qué significa esto? No sé si tú has escuchado alguna vez Las prisiones de la mente este podcast que tenemos junto al psicólogo Emanuel Álvarez que hablamos de inteligencia emocional y cómo desarrollar tus emociones Bueno, él hizo un gran evento Pablo y ahora lo vamos a llevar al barrio y esta vez lo vamos a hacer en una junta de vecinos de Pampa Alegre el día miércoles 8 así que si alguno está interesado por favor por interno a mi Instagram o en el de Pais luego los podemos invitar y mandar más informaciones vamos a tener otro el 22 y te quiero invitar a esto también es un poquito más allá es el próximo 25 de mayo en la Expo Campo y Vida de la Sago que va a haber un evento deportivo bacán de rugby ¿te gusta el rugby Pablo? no veo los 7 cuando hay 7 cuando hay 7 cuando hay 7 es el capítulo mundial de rugby este es el torneo este es el torneo de rugby 10 Osorno y promete ser una jornada llena de acción diversión y premios para equipos de damas y varones desde las 8 de la mañana hasta las 17 30 horas en el recinto Sago los asistentes podrán disfrutar de emocionantes partidos de rugby en un ambiente festivo donde el juego limpio y el respeto mutuo serán los protagonistas así que está aquí desde Pais Lobo estamos diversificando no solamente podcast y información sino que también estamos haciendo cosas en Barrio y en la Sago también así que invitadísimo Pablo para estos dos eventos y todos aquellos que quieran ir asistir nos pueden escribir también por nuestras redes sociales y a Pablo requete contrapasado muchas gracias por conversar con nosotros el día de hoy a todos los que se sumaron invitadísimos para otro programa del Política Podcast nos vemos llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast donde ingenieros y abogados más invitados se las ingenian para responder dudas políticas nos puedes encontrar en Spotify Google Podcast iTunes o donde escuches podcast por supuesto también en nuestro sitio web sección podcast feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas de antemano muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast otra producción de Mala Idea y nos vemos de Política Podcast